La realidad es que en primer lugar aclarar que este proyecto lo hemos comenzado a trabajar antes de que pasara este hecho tan lamentable en la provincia y después que creemos que los chicos a partir de los 13 años tienen ya ciertas libertades como por ejemplo elegir su vida sexual entonces no es un delito a partir de los 13 años consumar la vida sexual de un menor pero en caso de que cometan un delito contra la integridad sexual no pueden ser responsables entonces si tenemos la libertad de hacer una cosa debemos ser responsables por la otra y además que esto viene con el pedido de la sociedad quien comete un delito que responda más allá de todo que responda entonces bueno, hemos empezado en un primer proyecto a trabajar con los delitos graves cuya pena mínima en abstracta no supere los 15 años esto es violaciones, robo con arma, robo seguido de muerte, homicidios delitos graves la buena noticia es que en la provincia tenemos muy poquitos no pasan los 5 así es que bueno, este proyecto tiende a cuidar el federalismo y también a cuidar los chicos porque en Rosario por ejemplo se les da 100 mil pesos a un chico para que vaya y mate pero nadie piensa cómo queda la cabeza de ese chico después entonces por lo menos ahora lo van a pensar antes de mandar un joven porque ya va a ser responsable por el hecho así es que bueno, esperamos que junto con otros proyectos que hay en la Cámara se constituya la Comisión y saquen la mejor de las leyes este es un proyecto de ley que es perfectible que se puede acomodar que la Comisión lo tiene a disposición para poder arreglarlo pero sí entendemos que es hora de que el que comete un delito sea responsable porque una vez que nos diga la Comisión que entiende la criminalidad del acto esto quiere decir que sabe lo que está haciendo bueno, quien sabe lo que está haciendo debe responder por ello doctora, está contemplado por ejemplo hacer un seguimiento desde el momento que comienza a cometer delito un niño por ejemplo, que no entra en la ley pero seguirlo para enderezarlo para que estudie para que realice más de su tiempo en otras actividades que sea recreativa para él eso se está haciendo ahora lo hace la Justicia Penal Juvenil lo hace con buenas herramientas con buenos resultados más del 80% de los jóvenes hemos logrado que se recuperen así que eso hoy por hoy se está llevando a cabo y va a continuar de la misma manera